No te compares, homie, hay niveles, puro hueso, usa la clica, somos fieles. Y tener mi familia algún día, y pues tener mis estudios, estoy ahorita organizando todo mi equipo, organizando toda la gente para hacer un estudio y una escuela ahí en mi barrio, ahí donde vivían mis papás. Entonces, todavía los tengo, pero pues ya, ya les puse una casa a ellos más a gusto y yo ahí voy a trabajar con toda la banda del barrio, los voy a poner a chambear, todos los vecinos, voy a poner estudios de grabación, barberías, tatuajes, tienda de ropa, escuela para que aprendan a tatuar, para que aprendan a tocar, instrumentos. Y pues los morros no a todos les gusta la escuela, bueno a mí no me gustó como hubiera querido tener una escuela como la que voy a poner. Oye, dime una cosa, que eso es algo maravilloso. Los tatuajes, ¿cuántos tienes? Sabe, ya los he contado, es que no sé ni cómo contarlos, los traigo como todos pegados. Son como uno, como si fueran una especie de tapetes, ¿no? Es que aquí en el cuello está todo, es que acá traes a Jesús, ¿no? Sí, hermano. Y que está increíble ese tatuaje, desde que te lo vi por ahí dije, no man, ¿quién te lo hizo? El trenes. El trenes, mi querido trenes, qué chingón eres, brother, está bien bonito. Porque hay que tener mucha confianza cuando alguien te va a tatuar algo así, ¿no? Sí, pues sí, luego en el cuello, pues ya se te ve para siempre ahí. Sí, hermano. Eso no se tapa. ¿Eres católico? Pues sí, respeto todas las religiones. ¿De pronto rezas? Sí, pues a veces cuando me siento triste es lo malo que uno siempre pide ayuda cuando estamos mal nada más, pero pues más bien yo siempre le agradezco a la vida y a la muerte. Creo en Dios, pero siempre le agradezco a la muerte que gracias por no haberme llevado todavía y gracias a la vida por darme otro día. Pero pues sí, respeto todas las religiones. Yo soy católico por mi mamá porque me mandaba la doctrina ahí en el barrio y todo. Y pues me llevaba a misa a veces. Y pues no sé, pues es una manera de tener fe en que todo se va a cumplir. Y más aparte en pedirle al universo, en pedirle a la vida que me siga prestando otro día más. Eso, muy bien. ¿Qué escuchamos? Ah, te canto otra. Sí, venga. Ah, te canto otra. Soledad me acompaña, siempre pa' donde vaya, nadie nos podrá separar, lo nuestro no se acaba. De noche y de mañana, soledad en mi cama, lo nuestro no va a terminar. Te llevo agua con humo y tequila, se me va la vida. Escribiendo poesía, con el alma vacía. Así te quiero fría. Sencilla y tan mía, sencilla y tan mía. Y así voy a seguir recorriendo el mundo. Botellas de mundo para el dolor, soy un vagabundo. Y así voy a seguir recorriendo el mundo. ¡Ajá! Oigan, siempre he dicho que la comunicación visual entre los artistas y sus cómplices es importantísima. Aquí con el tornillo es clave, ¿no? Porque estabas ahí viendo al querido tornillo todo el tiempo. Sí, con la mirada le digo como que más lenta. Si bajo los ojos más lenta y me subo los ojos más rápido. Oye, ¿quién es tu ídolo? ¿Qué ídolos tienes musicalmente? El Celso Piña. ¡Ah, cómo no el maestro! Me aprendí una de él. A ver, venga. Volteando a ver el tornillo, así se lo sabe. ¡No, para que le entiendas! Tienes corazón y tienes otro amor. ¡Apá, me estoy aprendiendo la lengua! ¡No, no, 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 no! El acordeón está chido y luego... El Celso sube a un señor, no recuerdo bien cómo se llama el señor, pero fue el que la escribió y le dice el Celso, ¿por qué escribiste esta canción? Dice, pues que íbamos a hacer un cabrito como para cenarnos en una comida, en una fiesta. Dice, pero el cabrito no tenía corazón. Y sí, me inspiré. Yo también nací, he hecho canciones, le he hecho canciones a los perros, a, no sé, a los gatos, a lo que veo en el barrio. Me he imaginado así varias cosas, por eso me gustó esa canción, por la manera en que la escribió. Se llama No Tienes Corazón. No Tienes Corazón, la vamos a escuchar. Es que Celso era muy grande, de verdad es que tenía la gran facilidad de poder estar en un festival de rock y ser aceptado, de poder estar en una gran fiesta de cumbia y ser aceptado, de poder estar en un festival impresionante donde la cultura se juntaba y ser aceptado. Y es porque tenía un genio muy especial para interpretar la cumbia. Sí, pues la actitud. Sí, la actitud siempre. Siempre. Daba baile, baile. Una vez yo fui a verlo a uno de sus últimos shows. Oye, la anécdota que te cuento, mi última anécdota con Celso Piña, había una persona de radio que se llamaba Elías Cervantes, que en paz descanse, y falleció. Entonces yo iba entrando a la estación y Celso iba saliendo. No sé por qué había venido. Yo venía a desayunar y se baja de la camioneta. Y yo me le quedé viendo así como, ¿qué pasó, Celso? No, pues el fallecimiento de tu papá, lo siento muchísimo. Y yo, oye, no, mi jefe está en Guanatos, está en Guadalajara. Hablé con él ayer y, oye, ¿no eres hijo de Elías Cervantes? Le digo, no. Ay, perdón, me equivoqué. Ya mataste a mi papá. Pero así era Celso, o sea, era muy natural. Yo nunca lo pude conocer a 100 personas y siempre era mi sueño. No, no, pero... Una vez lo fui a ver a su show y me fui todo tapado con un paño, con una gorra y una sudadera. Y andaba bailando yo así hasta el suelo con un chingo de cholos. Y me tomaba la cara. Bien, ¿no? Es que Celso tocaba en todos lados. Venga. Ya, ahora. Ya, ahora. Ya, ahora. Ya. Ya. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto porque es bien importante y le da mucha credibilidad a lo que estás haciendo, el que tengas un instrumento y el que te defiendas además con algo como el acordeón que es muy mágico. No, y al rato me lo voy a subir ahí en el concierto. ¡No, claro! ¡Hoy en la noche! Sí, voy a hacer bailar a la banda. ¡Eso! Me da mucho gusto. Entonces, hoy en la noche es el concierto. ¡Para que le caiga! Sería buenísimo. Sí, pues invitas y voy, ¿eh? Sí. Sí, claro. Un palquito ahí, ¿no? ¿Es con palcos, no? Sí. Sí, ¿no? Un palquito. Sí, no. No, vamos a dar un paso a quedar al escenario para que... A echar bailongo. A echar el baile conmigo. Yo llego en las ocho cumbias. Ya está. Al final, a echar cumbia. Oye, Santa Fe, gracias por venir. Gracias por estar acá. De verdad, sigue, sigue como vas. Sí, gracias por invitarme. México necesita artistas, necesita artistas que levanten la mano por nuestro país ante el mundo, ante hoy el mundo, por las plataformas digitales, y creo que vas en un camino de construir una gran carrera. Así que te felicito, hermano. Muchas gracias. Y nada más porque no traigo guitarra, pero también le ando hallando la guitarra. Oye, pues muy, muy bien. La verdad es que muy bien. Mira, me están mandando aquí mensajes de toda la gente que está llamando y que hay gente afuera, que te están esperando, mucha gente afuera. Sí, sí, los vi, les dije que ahorita les toca una rola. Ah, pues, ah, muy bien. De hecho, nos enlazamos. Si les tocas una rola, nos enlazamos ahí con la rola. Mira, toda la gente chica de Bolivia, la gente de... Ah, un saludo para la raza de Bolivia. Invítenme por allá. Un saludo a la raza de Ecuador. Ahí también próximamente vamos a estar allá. Nicaragua, Sonora, Mérida. Saludos para la raza de Michoacán, de Querétaro, de... La raza de Oaxaca, Aguascalientes, Aguascalientes, Perú, Mexicali. Taina, ya vamos a estar en Mexicali el... ¿qué día? 23 de julio. 23 de julio. 23 de julio. No, ¿cómo julio? No, pues ya pasó. 23 de septiembre. Claro, fue como vinieron para acá en septiembre. 23 de septiembre, Tijuana y 26, Mexicali. Hoy estrenas canción con Jerem X, ¿no? Simón, la de Socios. Es un disco que hice con Jera. A las 5 de la tarde. Simón. Hay que estar pendientes. O sea que esto fue en agosto. Nos vemos en la noche. Sí, carnal, lo espero. Órale, gracias. Santa Fe Clan con nosotros. Gracias, vamos a un corte. Ok, entonces este es de agosto. Sí, sí, sí. Reaccionamos a Socios. De hecho, yo estaba, cuando estaba viendo, estaba pensando, No, 2022, Socios se viene. Socios se viene. Socios se viene. Y justo me la mencionan aquí al final. Sí, es que era algo que pensábamos que iba a salir el año pasado. Sí, pensé que iba. Y nada más salió una canción, o sea, pensamos que iban a salir más. Varias, yo dije en septiembre, octubre, otra, para cerrar el año, otra. Y solo salió Socios. Pero dijo ya Jera en un envío que se venía problemáticos. Una canción ahí de Socios se viene, se viene. Se viene. Y pues nada. Pues nada. Pues en la reacción de Socios, está ahí en el canal, para que vayan y la chequen, si no la han visto. Y pues nada, eso fue todo por la reacción. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, y nos siguen en nuestras redes sociales, y a ver nuestras otras reacciones, y esperen más. Nos vemos. Adiós.